Hola a todos, bueno pues aquí estamos en el episodio de los Sims Los Sims, Ubi's, Ubi's, Ubi's Uy, ¿qué estás pensando Alexa? ¿En qué estás pensando? Ay, mira, mira su boca torcida Es que, es que yo era joven y guapa, ahora tengo tres hijos Dos hijas y un cacahuete Tengo dos hijas y un cacahuete Que tiene un cacahuete chiquitín Que tiene un cacahuete súper chiquitín ¿Qué ha hecho yo para merecer esto? Y tiene una novia con las tetas grandes Las rolas grandes Tiene las rolas más grandes que su madre ¿Cómo es posible? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué los ricos ríos? ¿Por qué? Son tan hermosos Bueno chicos, seguimos en Los Sims Los Sims Que ya estamos cerca del fin de semana Que ya podemos ir a buscarle un novio a Mermis Sí Pues podríamos salir con Mermis y cacahuete Y que cacahuete se traiga a su amiga A su novibia Sí Pero tenemos que hacer los novibios Que todavía no son novibios, eh Ya ¿Suena algo en el juego? Dale potencia Dale potencia, niña Más madera Ah, sí, ahora ya Sí, ya lo digo, ya lo digo ¿Qué estás haciendo? Ah, los diagramas Sí, que cuesta más ¿Qué haces? Yo me voy a hacer footing Ah Adiós Qué enfadado Estás muy enfadado de la vida A ver, estos, ¿qué van a hacer? Estos están en el cole Mermis, ¿qué hace? ¿Qué vamos a hacer? Mermis, hacer amigos ¿Seguro? Sí Que luego se hacen niños Luego estos Estos Muchos cacahuetes Tienen cacahuetes Chiquitín Y Mermis, nada Estudiar mucho Porque va a ser Va a ser un por dentro De la música Está coqueta Porque me has hecho vudú Claro Antes de irme Me te he hecho vudú Mira, la basura, tío No, no, no Acaba el cuadro ¿Te la puedo tirar yo? Claro Y ya está Ah Sí, sí, sí Sí, sí, la has tirado ¿Y por qué sigue oliendo? Nada, porque Echaba pesturria Pero lo has tirado bien Cuando veas ahí Pero parece que también es caca Es que cacahuetes Es un cochinillo Mira Mira qué bonita Nuestra azotea Mira, mira, mira Tendríamos que hacer Una piscinita Alexa La habilidad lógica Alexa Ah, por el diagrama Ay, te sube la lógica, tío What the fuck Qué fuerte Recoger muestras de plantas Y analizarlas en el microscopio Ala, pero nosotros No tenemos microscopio No Tenemos un telescopio Pero es que el microscopio También es gigante ¿Sí? Creo que sí O debemos tener que hacer Una habitación de la física ¿O qué? Ya estamos Mermeladas en percada Escúchame Tirar la basura Que luego si la devuelve Dice que me la he robado Sí, sí, tirar la basura Tío, venga, hombre Venga Mermeladas se siente tan culpable Que le acaba dando clases particulares Da igual Es que Mermel, macha Así no vas a encontrar novio Ya ves Porque estás medio tonta Ya se te ha ido el voodoo Se te ha ido el voodoo Y te ha puesto incómoda Toma Ciento y pico Ciento veintiséis Ambiente de concentración Solo voy a poner en la habitación A los niños Que eso da concentración Silencio Silencio Me deja tú Espérate Enmarcar Enmarcar Y guardar en el inventario ¿A dónde vas a dormir, Alexa? ¿Sí? Has conocido a Beatriz A ver a quién ha conocido A niños, seguro ¿Mermelada? Sí A Beatriz Estaba buscando de... ¿Ves? ¿Qué te ha dicho? Beatriz y Brace Hola, fuck, tío ¿Qué? ¿Pero por qué estás en...? A ver si vas a clase de los niños Sí, hombre Con ese cuerpazo Madre mía Si parece más mayor que tú Mira Mermelada Avergonzada Ah, sí ¡Ay! Por haber ayudado a la niña tonta esa Mira, Keco Mira, qué piste Madre mía ¿Qué estás haciendo? Tortitas Hablar consigo mismo Y qué sándwich de queso a la parrilla Lo que tienes que hacer es vaciar esto Y que siga, que siga con el sándwich Que luego se queda Joder, me ha dado la... ¡Neña! ¡Cállate! Madre mía Y luego continúas con el sándwich Y quito Venga Que todo el mundo tiene hambre Luego sabes lo que voy a hacer Queco Preparar Tirar comida en mal estado Lo que voy a hacer es preparar comida gourmet Alex sabe cocinar más Y yo tendré que subir Y la tortilla de espinacas Así subes de nivel ¿Por qué quiero hacerme amigo de Casandra, tío? ¡Vas a parar ya! ¡Me estás poniendo de los nervios! ¡Cacho, tengo un ataque de serodos! ¿Tú sabes cuándo me da? ¡Me da, vale! ¡Dios mío! De mi vida y de mi corazón ¿Has acabado, ¿vale? ¡Sasé! A dormir, ¿no? Mira, como que... ¡Madre mía! ¡Hasta agota! Antes de dormir... ¿Qué ahora quieres hacer? Que coma ¿Ah? Servir es una ración Vale, perfecto No sé No sé de qué Pero que se la sirva A ver si los niños vengan Los niños, mira Cáganlo... ¡Ay! ¡Qué desastre de casa, tío! Mira Bueno Vale, mermelada Vale, vale Ya han llegado los niños Mira mi fresa, tío Mira mi fresa Irse a casa Pero si ya estás en casa Fresis Fresis Madre mía Cómo vienen todos Menos fresa Fresa ya está con el móvil ¿Cuándo es Tetris? Saca sobresalientes ¡Enhorabuena! Cacahuete saca sobresalientes Hombre, le hemos dicho estudiar mucho Fresa Seguir así Muy bien La única es mermelada Mermelada que solo hace niños de amigos Está avergonzada Pobrecita ¡Qué mono! ¡Qué mono! Quiere dar charla motivadora en el espejo ¿Se lo concedemos o qué? Venga Vale Pues venga Una charla motivadora Y luego Luego hacer tus deberinos Sí Vale, caca ¿Cómo estás? Tenso Estás que te aburres de la vida, tío ¡Ay! Dile que juegue Es verdad Mira, te echas una partida a esto Cacahuete Y ya verás qué rápido Y ya verás, tío Bitblock Y luego Haces tus deberes ¿Y Fresis? ¿Y Fresisuis? Fresisuis es que está perfecta Es que me encanta Es que Fresisuis me encanta Venga, haz tus deberinos Fresisuis Perfecto Alexa, tú vas a comer Y después a dormir ¿Vale? Sí Vale Y que Cote Pililote Está jalando Y luego que limpies Cuando acabes Limpia esto Venga ¡Todo el mundo tiene tareas! Vamos a ver cómo juega a caca Venga, caca Sube Venga, cacahuete Toma Oh my gosh Mira qué cara de concentración Mira, mira, está cagando Eso, eso Hostia, le duele la cabeza Madre mía, si sube rápido la diversión Esto es demasiado complicado para mi cabeza ¿Qué te pasa, cacahuete? Me duele todo Qué poca forma tiene, muchacho Ya está bien ¿Ves? Está en play Mira Y sube rapidísimo Y no está en... No, no, por eso te digo Que está en normal Mira Podríamos ayudarlos Hostia, ¿qué quiero hacer? Un cuadro de enfado Por estar enfadada ¿Y por qué estás enfadada, hija mía? Por palabrotas Por ser una loca Rayos De conchos Que haga sus deberes Y que se le pase la tontería Y Alexa Cuando tú comas A dormir, ¿no? Lo tienes Perfecto ¿Y que cote? Ah, estás limpiando muy bien Vale, pues cacahuete Es lo único que le falta Que ya tiene puesto lo de... Se lo podemos cortar ya, ¿no? ¿O qué? Como mola, tío Esto es el mejor Es la mejor inversión La mejor inversión que hemos hecho Ay Ay ¿Qué le pasa a esta niña? Oye, pues todos son niños, ¿eh? De verdad Sí, ¿eh? Desde que han cambiado a los sims Son todos niños Luisa Luisa Esto es una niña Sí Denuncia a tu padre, Luisa Se parece a María Madre de la madre hermosa ¿Esto qué es? Aquí pedobear sería feliz ¿Han visto? ¿Qué te he dicho? Que solo han puesto niños ¿Y esta? Rosa Navarro Juventud No la conocemos Juventud, no Este ha cogido el puesto de la Eva ¿Ves cómo es cartera? Chip Le han dado el trabajo a ella Sí Vale, caca Que ya Esto ya, tío Que ya juego un montón A hacer tu deber Venga Podríamos decirle a María Que venga a casa Y nos hacemos amigos ¿A María? Sí Solo tenía que decir que cote Claro Llámala Vale Invitar a casa A venir al solar actual A ver Aquí Venga María ¿Te vienes o eres Peque? Madre mía Tienes que guardar esto Vale Se va a poner malo Sin problema Madre mermelada Me preocupa Mermelada Está jodidilla Dile a Alexa que ayude Ah no, que se va a dormir Fresa, fresa ¿Qué? Ah, que se ve ¿Serás tonto caca? ¿Por qué echas a tu hermana, tío? Porque no tiene sitio ¿Por qué te vas del lado de cacahuete? Que me caes mal Prefiero estar con mi hermana A ver qué dice Estará ahí enseguida Bien, María Corre a la puerta Que ya estará ahí Espérate que viene Mírala 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 a la niña pobrecita Ay, ¿por qué está a cabeza baja? Está triste Todos esos papis no le cheren Pobrecita Pobrecita Me da penita Venga Invítala a entrar Así no se hacen los deberes, ¿eh? ¡Adiós! ¿Por qué? Se llevan mal Venga, que guarda la comidita Y hace entrar a María Pobrecita Eso, eso Venga Corre, ¿ves? Ya está ahí en la puerta Hola ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Pobrecita, me da pena Parece un chico, tío Sí ¿Qué pasa, María? Venga, guapa ¿Esto qué es? Contar un chiste Ven, María, que te voy a contar un chiste Venga Te voy a contar un chiste de Tok Tok ¿Quién es? ¿Por qué no entra? Ahora entra, ahora entra ¿Qué le da corte? Venga Ha terminado los deberes, Fresis Vale, Fresis ¿Te crees que te has librado? A la tradición, hija Ahí, los tres, juntitos ¿Por qué están enfadados? Mira, le voy a hacer una captura con esa cara Oh, my God ¿Has visto la cara que tenía? Sí, sí Dice, me voy Paso de esta cantidad Prefiero estar con el gordo que contigo ¿Has visto, cacho? Sí, sí, eh Se llevan fatal Mira, mira, mira ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Mermelada está enfadada Es verdad Y seguro que le habrá dicho algo Que la otra se ha puesto también Es verdad, Kuch ¿Esto qué es? Conocer a alguien nuevo No, eso no podemos ahora, Kikito Alegrar el día Venga, llévate bien con María Que es pobrecita El ojo sincero Y contar historia graciosa Y promediar sobre profes Preguntar por estudios Preguntar por estudios Yo quiero también hablar con ella Y hacer mis amigos Puede pedir pequeños préstamos a otros sims O devolverlos Me voy a pedir dinero a una niña, tío A una niña, no A otro Y venga Van más cositas Pobrecita Que me... Que quiero que se ría Bromear sobre profes Seguro que le gusta Venga A ver, Kaka Madre mía Que está liando la mermelada Mira Dice, tranquila, eh Fresis está tensa Claro Mira como mira Cacahuete Dice ¿Qué mierda de hermanos tengo aquí? Madre... Sí, sí, ha hecho así Ha mirado uno Ha mirado así Ha dicho Ya mierda He hecho la mierda de hermanos que tengo A ver, Xase Tú estás sobando, ¿no? Hombre Vale Y aquí estos dos están siendo amiguitos No me gustan las anabias Cacahuete Cacahuete ha acabado Cacahuete Tú no te has liberado, tío Que te has tirado junto todo el rato Venga, tarea adicional ¿Quién falta para tarea adicional? Mermelada Mermis O Fresis Mermis Fresis ya la has puesto Vale Tú de Mermis Dice, mira, me voy, ¿sabes? Prefiero hacerlo en mi habitación Sí, 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 digo, paso de estas dos locas Paso de estas dos locas ¿Qué pasó? Vale, mermelada Ah Venga No pasa nada Ahora, ahora Cuando acabes subes y juegas Sí Ahora Alex se ha despertado Uy, ahora Alex se ha despertado Pero dile que duerma, hombre ¿Me estás contando? ¿Qué me estás contando? Les hace ¿Sabes qué? Que a lo mejor estaba con... Echar... Ah, sí, está o algo de eso Venga ¿Lanzar mirada pirada? Sí Conocer mejor Venga, conocer mejor ¿Dónde está? Ya lo jale Sí, esto es un amistoso Ay Mira, a ver cómo le gusta Dale abrazo Dale un abracito Ay, pobrecita Me da mucha pena Amistoso Dale un abrazo Dale un abrazo Venga, dale un abrazo a María Que es pobrecita Queco Es muy mona Ay, pobrecita Fresis ha terminado el trabajo adicional Perfecto A ver, vamos a encontrar a Fresis Fresis, pues ahora Mira qué cara ¿Esto qué es? Acerta adicional Ya ha acabado, ¿no? Sí Madre mía, Fresa ¿Cómo está, tío? ¿Está harta ahí? Ya ves Mira, mira la cara de Mermis Cállate Hombre Venga Uy, que no veo A jugar al Bill Block Porque ya ha acabado, ¿no? Seguro Sí Mira, ¿ves cómo se iba fatal? Sí, ¿eh? Venga, va Fresita A jugar Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Qué pasa? Ah, que se pone a discutir ¿Qué haces? Que se ha ido para arriba a la cámara Vete para arriba a jugar, hija Mira, la diversión le bajaba por tres Mermelada, ¿ves? Te pasa todo el rato rajando y quejándote ¿Y qué pasa? Madre mía Dile a Alexa que arregle cuando se despierte lo del baño Vale, espera Vamos a ver Uy, vas a jugar tú Yo no ¿Dónde está María? Eso digo yo Maneja tú que se me duerme la manita Ah, está aquí A lo mejor van a jugar los dos a la vez Ah, pues ya se lo han anulado Es que va a venir Fresis No puede jugar los dos Ah Preguntar cómo ha ido el día Cositas bonitas Venga, Kiko Se va para abajo ¿Por qué atraviesas a mi hija? Deja a la Fresa que juegue Venga, Kiko Ves, ya lo ha echado Vale, y después Fresa Escúchame ¿Por qué no juegan ellos dos aquí al ajedrez? Jugar con María Venga Así juegan los dos juntitos Escúchame A ver, Fresa Fresa cuando se divierta Que toque el piano a saco Fresa no le gusta mucho este juego, eh ¿La diversión? Ah, vale Que estaba con Kiko Joder ¿Y por qué le baja la diversión jugando al ajedrez? Si eso es divertido No, tanto, eh Es una mierda Bueno, a mí me gustaba De pequeño jugaba Y luego que coma Luego que coma Y luego toca el piano Eh, quítaselo Que ya está súper divertida Espérate que llega a esta cena Madre mía Este es el pueblo de los niños Mira, otro niño por ahí, Kiko Sí, sí, eh Que te he dicho que desde Cacahuete ha terminado el trabajo Pues ahora que haga sus cosas ahora Desde que Uy Uy ¿Dónde están? ¿Por qué no juegan? ¿Qué hace? Kiko, ¿qué haces? No sé La cámara que se vuelve loca Eh, córtale eso de pillería Gritar ¿Qué me estás contando? Venga, va ¿Dónde se ha ido María? Ya, ya, ya Ah, vale Hay que saber subir y bajar Trombólico ¿Ves cómo va la cámara? Pues estás mal en el piso, mal Mira, fresa está comiendo Venga, a jugar Toma ya Gánale, Kiko ¿Ves? Mira, sí que le sube la diversión Vale, perfecto Están todos coquetos Están coquetos ¿Qué vas a hacer? Que coma, que coma ¿Quién ha hecho salmón a las finas hierbas? No lo sé Alexa Pero no sabe hacerlo No No queda ¿Ya no queda? Espérate, espérate Pues el sándwich ese, el sándwich ese Ya, ya, ya lo tienes Ah, vale Alexa, ¿qué haces? No duermas tanto Sigue con esto ¿Cómo es posible que se haya quedado la comida? No se hayamos quedado sin comida Si he hecho de fiesta Pero es que se, da, ya, da igual Pero es que se gasta muy rápido Porque son muchos Oh my gosh Vale, déjame el ratón Que tú eres muy lenta Y tengo que ver a Lógica Tengo que ver a ¿Has comido fresita? Vale, pues ahora Ah, Mermis tiene que Ganar lógica, eh Acuérdate Venga Uy, mira Mermis Está jugando Tocar Acariciar las teclas Sentarse Tocar en busca de inspiración Venga, vas para allá Acariciar las teclas Porque está Tochinilla Ay, se llevan bien Sí Es con Mermis Con la que no se lleva bien Venga, ya has jugado Ahora lo que tienes que hacer es comer Hasta más ver Se va, María Bueno, vale, María Es que es de noche Nos hemos pasado genial Tienes que ir a casita Mira, mira que pequeña es Sí, es muy mona Vacilón ¿Qué voy a hacer? Bailar Bailar, Keiko De verdad vas a bailar ¿Qué lo podemos hacer aquí, Kukuch? Que se vaya al espacio A ver qué encuentra ¿Sí? Sí ¿Y si tú quieres currar, qué? Bueno A ver si has acabado eso Pues guárdalo Sí Interacción Interacción Dile que arregle eso Parar Y fregar Está un poco gordilla Mi Alexa Sí, sí, un poco Mira, se ha sacado el plato de ahí Claro, como lo tenía ahí Cuando ¿Y Kaka? Durmiendo Oma Vale, ya nos hemos ido Ah, vale Que te has ido tú Que te suba Que te suba Fresita Que vas a ser Fantástica De verdad Muy bien Tira la varusis Oye A ver si es Ve, ve El cohete de Kekota Te ha dedicado un objeto Un espleno de horizonte Cuando estás acercando Ah, boli verdes y frondosos El mítico planeta fértil Kekota apaga El místico planeta fértil Los problemas Vale Intentar aterrizar No tengo otra cosa Claro Muy bien Después si quiere Como son las 10 Que se vayan a sobar Sí, porque ya Porque ya jueven Mañana viernes Y luego hay que irse Aterrizar cerca de las ruinas Cerca de la selva Debería tener En los dos modos Similizar el riesgo de esterarse U optar por la densa y oscura Cobertura de la jungla ¿La jungla? ¿La selva? Por si acaso Se mata Vale Mira como se pone Porque escucha a su hermana Tocar el piano Y le gusta Cómete salmón Y piensa así misma ¿Qué quiere? Platicar frases de ligoteo ¿Sabes que lo podría hacer? Pequeñas criaturas Azules con dientes Dice A pesar de tener poco sitio El cohete de Kekota Te reza sin un rasguño Pero se ve rodeado En un instante Por unas criaturas azules Y peludes Como del tamaño De un gato común Pero Kekota No ha visto Unos dientes tan prominentes En su vida Y son cientos Debería intentar capturar Una especie con vida O practicarle un atanasia Y llevarlo para analizarlo Practicarlo con vida Captuarlo con vida Y ahora que me muerde y muero No He hecho de un bichín azul Con dientes Y ochero ¿Puede un ochero Es un bichín? Que no paran de bufar Intenta tal alguna El brazo empieza a doblerle Justo cuando agarra A una suave bestia Que no para de retorcerse Misión cumplida Kekota arrastra al animal Hasta el cohete Y lo mete en una jaula de hierro Y está entrepaciente Por ver que los resultados Son rojas Son alexis en casa Toma Ha encontrado Un alienígena My gosh Yo he hecho un alienígena Todavía no he vuelto A la esa sea Aguante Madre mía Como estoy Estoy en amarillo De todo Que guapa Mira como le gusta Su piano Si Dile a Alexa Que se divierta O algo Porque es que va En amarillo De todo Pues habla Que hable con alguien Que hable con fresa O con mermelada Mermelada está jodida O que charles Podemos hacer que charles Mira Intervención social A ver que piensa No A fresa no lo molestes Si no duermas todavía Habla por teléfono Si Charlar con Charlar con ¿Con qué quieres hablar? ¿Con Manuel? ¿O con Casandra? Me quería hacer amiga de esa ¿De quién? De la que hemos visto Que había reemplazado a Eva Pero esa Era mona Esa no sé dónde está Ya Pues con Casandra mismo Vale Como es más vieja que yo Luego una ducha Luego diversión Y luego a dormir Estoy durmiendo Llama a logo Y encima le baja el eso Qué mala persona ¿Quién es ese? ¡Uh! A ver Va a charlar con ese Un violador ¡Uh! Mira se parece un poco a ti ¡Juventud! Bryce López Mira los muslacos que tiene Cacho Este es homosexual A este le van los cacahuetes Cacho mira, mira, mira Tiene la cinturita pequeñita Y la espalda to gorda Le van los cacahuetes Con ese no vas a hablar ¿Sí? ¿Sí? ¿Te lo anulo todo? ¿Quería ducharse? Dile que hable Dile que hable con ella Con él Presentación Presentación amistosa O graciosa ¿Cuál? No da igual Joder Se ha quedado Se llama Bryce, tío ¿Cómo se puede llamar Bryce? Te has puesto coquita de verlo ¡Buah! Me voy a ligar a toda la chiquilla ¡Uh! A la gorda ¡Esta era la novia del cacahuete! Pero esta no es la novia del cacahuete No Bueno, charlar Ahora en medio de la calle, tío ¡Se va! ¡A que me atropella el coche! ¡Has dicho eres muy fea! ¡Has dicho eres tope fea! ¿Habla con la gorda? No No, tía, habla con la gorda Pero ahora te voy a hacer su mejor amiga Para que te pegue la gordura ¡Cállate! ¿No? Yo no vuelvo ¿Qué, tío? Te han raptado los extraterrestres ¡Ay, mira! ¿Esa no es María? ¡Ah, no, no, no! No, no Venga, presentación A la esa sé Madre mía, si tienes que ponerte a dieta Tener una conversación profunda ¿No puedes hablar de dietas? Hablar de cocina Eso le encantará Seguro Y hablar de platos gourmet Eso la va a poner a tope Esta va a dormir, vale Sí ¿Por qué no hacéis un pis antes? Caca está durmiendo Que también se quiere hacer pipí No, que se levantará Y mi pequeña fresita ¿Cuánto le queda de barrita? Ah, no tiene barrita ahora Ah, que ya ha acabado Vale, vale ¿Y esto qué es? Admirar una obra de arte No tenemos Mira, Fresis Hacer pipí y asobar Venga Y vemos a la esa sé Cómo va con la gorda Extrovertida Oh Dios Podrías invitarla A que haga ejercicio contigo en el gimnasio A ver si la adelgazamos ¿Sí o qué? Sí Vete al gimnasio Y luego le dices llamar Pedir quedarse a pasar el rato Pero que no quiero Que no quiero que la gorda entre en casa ¿Por qué? Que Cacahuate se enamorará Que va Cacahuate está enamorado Pero que no quiero que entre esta en mi casa ¿No ha dicho que sea su amiga? Bueno, una cosa es su amiga Y mejoras más rápido ¿Ya ha llegado o qué? Menos mal Que me meo, que me meo ¿Qué es eso? ¿Ese es el extraterrestre? Es un coral No Es un coral ¿Sí? ¡Ah, sí, sí! Bueno, tiene ojos Pero no Pero no pone extraterrestre Pero no era azul Venga Eso lo digo yo A lo mejor es para analizarlo Y no lo tenemos Al revés Madre mía Alexa, venga Deja de charlar con la gorda Ven aquí y repara esto Venga, que ya es viernes Y ya podemos buscarle un novio A Mermis ¿Dónde ponemos al extraterrestre? No tenemos ya sitio Pero no, en este piso ¿Te quitamos la ballena? Pero en el Ballena rosa muerta Es que es muy fea Bueno, quítala ¿Pone en modo construir? Sí Y aquí No, espera, espera Aquí en el inventario ¿Dónde está? Ahí, ahí Eso La champivaca y Pero esta está La que estaba muerta No, esa está viva No, es la que estaba muerta Esa está viva ¿Qué te apuestas? Cállate ¿Qué te apuestas? ¿Te apuestas algo? Calidad normal ¿Qué te apuestas? ¿Y dónde está la...? ¿Te apuestas algo? ¿Y dónde está...? ¿Te apuestas algo? No me apuesto una mierda Vamos a aportar ¡Ah! ¿Apuestamos algo? ¡Ah! Vale Anda Mira, mira Mira qué buena calidad tiene Pues pone calidad buena, ¿vale? Sí ¿Vender por un dólar? No, guardala Ah, que mola la calavera Vale, va Pues pon... Ya, sí ¿Con qué copo en el extraterrestre? Muy bien, muy bien Mejorar Alexa, deja de hablar con la gorda Venga Oye, encima que la hemos interrumpido Igual iba a su casa a comer Ay, mía ¿Qué te pasa? Que está guay Está contento Ganas de vacilar Venga, pon eso Sí La voy a poner ahí cagando Sí Lo voy a dejar en el baño Ya verás Venga, las manitas, tío Qué manía ¿Ves? En el suelo, tío Ahí ya tenemos este extraterrestre ¿Es que hay que darle de comer? Mira Si tiene el super venero aquí Ah, es verdad Activar Cómo mola esa basura, eh Vale ¿Aquí quién tiene hambre? Ven, Keiko Cómete esto Que no Porque me da mierda Hombre, porque Si no se va a poner malo Aprovecha que está bueno aún Haz que se duche Y te lo comes Y luego Ha hecho Vale Fresi se está durmiendo Se está durmiendo todo Ya tienes que darle potencia Cacahuete está aquí ¿Qué haces? Te despierto, tío Yo no sé Me ha dado ganas de jugar a esto Vale Mermis está aquí Que se va a hacer pipí Alexo está fatal de todo Ya, ya está acabando Luego Te diviertes un rato Y luego comes Madre mía Todos se van al juego Bitblock ese, eh Claro Es que es lo que más divierte ¿Qué te vas para arriba a ducharte? ¿Por qué no te duchas ahí, hija mía? Porque está Ah, no Que está jugando Va a jugar Vale, vale Mira, mira, mira Si sube Pero también puede estar rápido Ah, ahora se quiere dar un baño de burbujas Mira, déjala, déjala sola Y cacahuete Yo quiero saber qué carajo está haciendo cacahuete Come Ah, ha hecho una foto Dice Palinsta Dice Que infeliz soy Voy a hablar con mi Con mi novia Ah, no Es muy tarde Es muy tarde y le baja Le va a decir a tomar por saco Yo haría que durmiese Es que yo no sé por qué se ha puesto a comer Si no tiene hambre, tío Pues yo qué sé Es que es flipante Porque es cacahuete, ¿vale? ¿Quién tiene hambre? ¿Tú tienes hambre? Sí Ven, cómete esto Cacho, que estoy durmiendo Da igual Es que si no se va a poner malo Yo qué flipo Mira cómo está, tío Venga Todavía no se ha bañado, tío No Hola Qué peste A ver He hecho peste yo y el plato Sí Estoy rodeado de dolores Venga, Alexa, ya Quejarse de problemas No, no me comas la cabeza, tío No me comas la cabeza Si te canta todo el alerón A mí me dejas tranquilo Quítale la orden de Keko Y dale dormir después del baño, tío Vale Mira, ¿ves? Esto también le sube rápido el baño ¡Mira, si se ha quedado dormido ahí! ¡Mírala! ¡Hala, es verdad, ronco! ¿Qué me estás contando? ¿Quién está? Cacahuete Pero se ha dormido mal Aquí está Mermis Que dice ¿Qué está haciendo? Navegar Ah, déjala, déjala Mira el coche ¿Nosotros por qué no tenemos un coche? Es un coche O no sé Tú a ti durmiendo ya Estás perfecto Estás jugando al biblio Mira que te encanta jugar Sí, me encanta Y estás de... Esto es diferente ¡Oh, my gosh! ¡Oh, Dios! ¡Qué gracia! ¿Ves? Participar en un torneo Anda, qué guay ¿Y jugar a un juego? Vale, y ahora sí que puedes elegir Se ve que a medida que vas jugando Tienen que... Pero si estás de energía Yo no sé por qué haces esto Vale, déjalo Vale, las clases empiezan a tener una hora Llevamos 30 minutos y no hemos bajado novio para mermelada Es que tiene que ser después del viernes ¿Qué culpa tenemos nosotros de que sea entre semana? Luego Freses está durmiendo Uy, Freses que se despierte Es una gota Se haga... Se da una ducha ¿Y desayunen? Mermis, ¿qué va a hacer? ¿Dónde vas? Hablar contigo Dar abrazo ¿Por qué necesita un abrazo, verdad? De su papi Mira, mira, mira Papa, un momento, un momento Escúchame Mira, ahora está este Techero Que bonito Mira, este juega a esto No puede jugar a otra cosa Claro, puede retar de cacahuete Ya lo sabes ¿Ves? No le sale la opción de otra cosa Qué gracioso Se ha hecho un surfi ¿Y Fresa? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde vas el baño? Vale Y ahora come un rato Antes de... Ya llegan Yo creo que ya van a llegar a... O sea, ya no llegan al col O sea, tienen que salir al col ya Vale Vale, esta está durmiendo Y Fresis No, hasta las 8 Ahora ya Tienes que irte ¡Tienes que irte, Fresis! Todos Tienen que irse todos Sí Vale Ya están ¡Caca! Ya está ¿Vosotros no habéis al col, eh, niños? No No, no, dame A Kiko ponlo a hacer ya cosas flotas Diles que hagan cosas en el cole Sí A ver, mermelada Hacer amigos ¡Que se va a hacer amigos, niño, cacho! Claro, lo voy a estudiar mucho Y esta estudiar mucho Ahora es así, sobando ¿Y Kiko? Dile que duerma también Así le sube la barba más rápido Los dos Venga ¿Qué está haciendo? A sobar Venga, ya sí Me da miedo el extraterrestre de casa En sus ojos Sigue El profesor anuncia una sesión de estudio al aire libre Para sacar un poco a los alumnos del aula Debería mermelada salir a estudiar O aprovechar para perder el tiempo con sus colegas Hasta que sea la hora de volver Salir a estudiar La libreta, tío Tirarla a la basura Cacahuete Le dará clases particulares Que no da clases particulares Ya verás Ay, mía Se están durmiendo, ¿eh? ¿Y Alexa qué? Mira, la están llamando a Alexa Ah, pues le ha salido bien el truco ¿Ah, sí? Sí Elisa Pancakes ¿No? Cancelar Cancelar Dice El rival de Cacahuete está perdido Cacahuete borda los siguientes exámenes Y su rival tiene que forzarse el doble Para aguantar el tipo ¡Toma! ¡Qué malo eres, Caca! ¿Tú ya estás despierta? Porque Cacahuete se parece contigo Ya Nos salen las cosas genial Venga, mía Estás perfecta para pintar un cuadro Y ganar dinero Pinta con referencia No Sí Pintamos un roco bonito Calla Eso no mola nada ¿Qué has roto? ¿Qué has roto, Alexa? No No vale ¿Qué dices? Venga No Potencia, va Mira, eso se va a poner mal O cacho, la comida No Venga, pinta ¿Qué coque hace? Mira qué coque coma De la comida esa que había afuera Mermelada Debería sentirse orgullosa ¿Cuál? ¿De esta? De esta Porque la otra de esa peste Espera ¿Cuándo se va a poner malo esto? Una hora Venga, comer Y después de esto Limpiar ¿Ya han venido todos? ¿Ya han acabado? ¡Va a mí que rápido! Claro, porque hemos avanzado Venga, darte una ducha Bueno, ahora como es fin de semana No hace falta que hagan los deberes enseguida No, ya Podemos ir con Mermis Pero ya es tarde Ya Joder Por supuesto Ya tenemos que buscar novio Sí Porque en el cole Solo hace amigos niños Sí, sí, eh Qué mal Flipante, tío ¿Qué va a hacer en un universo? No sé Vale ¿Por qué no tenéis órdenes? Venga, que te des la duchita Porque está cacahuete Espera, espera No te desnudes, eh No te desnudes Ah, vale Que lo ha echado Joder Venga, cacahuete Fuera, fuera La mente Jaja Dice Te veré las luvas algún día Jaja Jaja Caca Este es una siesta, anda Bueno, no vale parar Pobrecito Y cuando acabes de eso Ya La verdad es que no sé si Saga pipí Sí, una siesta, va De la siesta y luego Hace lo de ver Dormido Mira como le ha bajado La energía, tío ¿Cómo es posible? Madre mía ¿Has visto? ¿Has hecho buuuu? Sí, sí Qué fuerte Fres, esto No podrás jugar A otros juegos Porque solo puedes jugar Tú a otros juegos Ah, porque soy Una máquina de los videojuegos Y luego comes Vale, hija Vale Mermelada Prepárate que te vamos a buscar un novio Que lo flipas ¿Tú por qué no limpias? No sé No te hacen caso, eh Yo no es por nada Muy bien, Kiko Eso es Ya, tío No me hacen caso Jaja Tú estás con el cuadro A ver cómo va con el cuadro Que ha pintado ¿Ves? Parece un universo Es de ellas Sí, un cielo Es un cielo Qué mono Mermelada Y después a dormir Vale, pues Si quieres despedimos el capítulo Vale Oye, ¿qué hemos hecho? Hoy hemos continuado la vida De nuestros sims Sí Qué fresas ha enfado Con mermelada Y hemos encontrado un extraterrestre Sí Y hemos hecho amiguitos de María Sí, también También está centrada Juego ahora videojuegos Pero estás centrada ¿En serio? Pues no tenemos consolas Sí, videojuegos en el ordenador Ah ¡A come! A ver Alexa ¿Cómo ha hecho el cuadro? Pero todavía no ha acabado Pues dale potencia Acá cabe ya 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 está 3.000 No, 2.700 Bien Es muy bonito Venga, come Mira, quiere hacer un cuadro de seguridad Sí Adiós No, nien, Mermis No, nien Pinta Uy Limpia Y luego a dormir Y luego que viene Bueno chicos Pues nada Sí chicos, pues nada Al final nos ponemos a jugar Y poco a poco Lo que queremos hacer es Que Mermelada tenga novio Y seguir la relación de Cacahuete Con su novia Tetona Con su novia Tetona ¿Tienes Whatsapp? Nada, a dormir así Está en la cama de los padres Macho Es que esto flipa Madre mía Qué manía Tienen con nuestra cama Uy, qué quieres hacer conmigo Cositas Mostra el monstruo a alguien Uy, qué es esa Niña ¿Dónde bajan esas castañas? Esa Belén Pérez Tiene un poco cara de De que le gusten las chicas Las chicas Le va el marisco Marisco recibe Le va el sushi Vale, chicos Te encanta jugar A lo que sea eso Vale, por nada Vale, chicos Por nada Nos vemos en el próximo capítulo Seguro, seguro, seguro Vamos a por Ya como ya es fin de semana Vamos a buscarle novio A Mermelada Sí Y nos llevamos a los chicos Y que Cacahuete se enamore De su De su amiga Vale ¿Qué te parece? Bien Nos llevamos a los chicos Menos a Fresa Y a los otros Fresa está protegida Pobrecita Acabará siendo monja Fresa está súper protegida ¿Por qué? Porque es hermosa Como una rosa y no chero Que nadie la toque Ni el viento Mira qué guapa Es mi Fresa Fresa piquilote Mira Alexa La cara que tiene Madre mía Esta caída Está más fea Lisa Ya lo sé Ya está más fea Bueno chicos Adiós Adiós Bichis